Bien, y continuamos con mucho más de la medida imperfecta y como siempre nos piden, pues nosotros a través de las redes sociales vamos en búsqueda de los hilos más llamativos y nos conseguimos con uno bastante interesante porque hace no mucho, pues a Camer Rodríguez, volante ofensivo del Everton de la Premier, pues en una de sus celebraciones se viralizó un poco el gesto con los dos dedos de la mano, pues que obviamente en signo de paz, pero resulta que para otros países, incluyendo el Reino Unido, pues obviamente no es la misma impresión. Y para ello tenemos a Valeria Rodríguez, es estudiante de comunicación social, coordinadora de sangre vino tinto y escribe para reportes femeninos, que nos realizó en redes sociales un debate bastante interesante y un hilo sobre el Two Finger Salud, que es pues prácticamente para algunos paz, pero para otros países del mundo es un insulto. ¿Cómo estás Valeria? Bienvenida. Hola, espero todos se encuentren bien, les envío un saludo y un abrazo a todos y gracias por la invitación. A ver Valeria, ¿por qué este saludo del uso de los dos dedos? Pues me pueden recomendar un poco los dos dedos porque yo sí soy bien bastante malo. Para unos es un sinónimo de paz y para otros pues termina siendo, digamos, una ofensa. Bueno, primero que nada cabe destacar que este gesto lo hacemos al enseñar los dedos medio e índice, creando una B, pero con la palma de la mano hacia adentro, porque nosotros en nuestra vida cotidiana solemos hacerlo con la palma de la mano hacia afuera, pero en caso de que lo hagamos con la palma de la mano hacia adentro, para nosotros sigue significando paz. Y lo increíble de este gesto es cómo lo usamos en nuestra vida cotidiana como símbolo de paz. Algunos lo utilizan como símbolo de victoria y es ofensivo en países como Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. Pero volviendo a tu pregunta de por qué es considerado como un gesto ofensivo, debemos trasladarnos a la batalla de Agincourt en la Guerra de los Cien Años. Muy bien. Cabe destacar que Agincourt, para algunos historiadores, fue la mayor victoria inglesa de la Guerra de los Cien Años. Para entrar un poco en contexto, esto fue en el año 1415, los ingleses se enfrentaban a los franceses con un número de hombres muy inferior. Hasta el día de hoy es muy difícil saber con exactitud cuántos hombres eran, pero se dice que en Francia, que Francia contaba con 36.000 hombres, mientras que Inglaterra contaba con 6.000. O sea, la diferencia de hombres era abismal, pero algo que fue fundamental fueron los experimentados arqueros. El arco que utilizaban se le conocía como el lombo inglés o francés y este disparaba más rápido que el arma que utilizaron los franceses, que era la ballesta. De hecho, la ballesta necesitaba un tiempo para dar cuerda al resorte. Se dice que, como mucho, por minuto disparaban 3 veces, mientras que el arco lograba hacerlo hasta 6 veces. Entonces, los arcos que utilizaron los ingleses fueron súper fundamentales, y no solamente en esta batalla, sino durante la Guerra de los Cien Años. Entonces, iban a tal velocidad que, de acuerdo a algunos cálculos, no fue igualado hasta la llegada de los fusiles modernos de retrocarga. Y lo importante de esto también es que tenía una capacidad impresionante para romper las corazas de sus rivales. Entonces, bueno, ahora que entendemos más o menos un poco de la importancia de los arqueros ingleses, durante esta batalla, los franceses capturaban a los ingleses para cortarles estos dos dedos, el medio y el índice, para que ellos no pudieran volver a disparar el arco y flecha. Entonces, los arqueros, que, por así decirlo, escapaban, o que no eran capturados, le hacían este gesto a los franceses como a manera de desafío, como diciéndoles, yo puedo volver a disparar el arco y flecha para asesinarlos. Ok. A ver, me llama mucho la atención, obviamente hablabas del tema de los dedos de medio índice, sobre todo que era para el uso del arco y la flecha en su momento. Me llama la atención los países, porque pones en contexto Nueva Zelanda, Australia, Irlanda. Si la memoria no me falla, creo que la mayoría de estos países, digamos, van a la inversa. Es decir, si uno maneja por el carril derecho, ellos van por el izquierdo, como también todo lo que hacen termina siendo al revés. ¿Tiene algo que ver esto, sobre todo con el uso de las manos? Porque decía que los dos dedos, hacia adentro, con la mano, pues puede ser distinto a lo que hagan hacia afuera. No, es probablemente la manera en la que ellos disparan el arco y flecha. Porque cuando ellos disparan el arco y flecha, si nos damos cuenta, la palma de la mano está hacia adentro. Probablemente esa es la relación que existe. Y es curioso porque el gesto comienza siendo ofensivo en Inglaterra, y luego se expandió por Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. Ahora, ¿qué tan ofensivo, Valeria, suele ser esto para las personas, digamos, que en este caso son las que se impactan por el simple hecho de algo que para la inmensa mayoría del mundo es paz, pero para ellas termina siendo una grosería? Los ingleses lo utilizaban como desafío, como desprecio y como burla hacia la persona a la que le estaban haciendo este gesto. Por lo que tengo entendido, este gesto ya no es tan ofensivo en Inglaterra. Para algunas personas sí, para otras no. Y lo que ocurrió, por ejemplo, con James, para muchas personas, todo fue exageración de la prensa. Y bueno, para mí James en ningún momento lo hizo con intención de ofender a Inglaterra, porque estas confusiones existen. Probablemente no se había significado el gesto y él simplemente estaba celebrando el doblete. No, seguramente James no tiene ni la mínima idea. Ahora, con el colombiano ocurrió algo posterior, terminó, no sé, digamos, pidiendo disculpas. Más allá, obviamente en su sentido no cometió ningún problema, pero sí resulta que, como ven decía, repercutió un poco en la prensa. Sí, y que precisamente después del juego James había posteado unas imágenes y justamente esas dos imágenes está haciendo este gesto. Entonces creo que eso lo hace más viral. Muy bien, estamos conversando con Valeria Rodríguez. Hablamos un poco de uno de sus hilos, en el cual, pues, obviamente habla de un gesto que realizó en días recientes o en semanas James Rodríguez y que obviamente ha conllevado, pues, a diversas polémicas, todo esto por motivos bélicos de otras épocas, en lo que representa, pues, diferentes batallas y en la cual, indudablemente, terminó salpicando un episodio que, bueno, corría por los 1.400 ideles y que, indudablemente, llevó. ¿Qué te seducó, Valeria, para realizar este tipo de hilos? Vemos que tienes otros tantos, como de Mónica Celes, como este, pero ¿hacia dónde, digamos, va el interés de Valeria Rodríguez en cuanto a la realización de diversos temas en este tema? Yo comencé a escribir estos hilos cuando comenzó la cuarentena. Y, bueno, cuando se expandió la pandemia, ya no había tantos temas de deportes para hablar porque todo el mundo estaba paralizado, por así decirlo, por el tema de la pandemia. Entonces, sentí la necesidad de seguir posteando en mi cuenta de Twitter, además de que, por ejemplo, el primer hecho histórico que escribís fue sobre la pelea más negra de la historia y esa batalla, perdón, esa pelea en particular me generó un cierto interés y tuve la iniciativa de escribir ese porque la historia me impactó mucho en el momento que la leí. Luego tenía mucho tiempo libre y seguí escribiendo hilos y hasta el día de hoy para mí sigue siendo un hobby. Aprendo muchísimo de eso. No solamente del hecho como tal, sino que, por ejemplo, Eric Musambani fue uno de los hilos que escribí y toda la cultura que aprendí sobre el país de él fue gracias al hilo que redacté y que subí. Y la interacción, Valeria, de la gente, ¿cómo la has visto? ¿Ha recibido muchos mensajes? ¿Te piden temas? ¿Te proponen detalles? ¿Es que obviamente siempre son curiosos y que terminan generando mucha empatía? Bueno, como lo había mencionado antes, todo comenzó como un hobby y al principio nada más me leía probablemente mi mamá y mi mejor amiga, pero con el tiempo algunas personas me empezaron a conocer por los hechos históricos que subía y es muy emocionante, además de que he conocido personas gracias a esto, por ejemplo, Tomás Muñoz, que es un historiador venezolano, lo conocí gracias a los hechos históricos que escribía y con el tiempo personas que me conocían me decían como, creo que este hilo, si escribes sobre esto sería genial. Entonces poco a poco fue fluyendo más. Y para cerrar, Valeria, con este desgame, ¿qué tal fue la reacción de la gente? ¿Te llegaron muchos comentarios, opiniones? Sí, más que todo de colombianos. De hecho, alguien me había comentado que se ofendió porque coloqué la foto de James y yo realmente lo que quise era que las personas vieran cómo es el gesto. Claro. Entonces hay personas también que tuve que responderles que James no lo hizo en ningún momento con intención de ofender a los ingleses porque, bueno, algunas personas no entendieron la intención de la imagen. Perfecto. Valeria, te queremos mandar un gran abrazo por estos minutos en Playtop Radio. Gracias por tu hilo. Bueno, por ahí vi uno de Mónica Sela. Voy a estar pendiente. Me gustaba mucho Mónica, sobre todo en sus épocas de tenista. Y fue un episodio muy lamentable en la historia del tenis que obviamente le afectó durante muchos años y que posteriormente tuvo una vuelta. Pero no terminó siendo lo mismo un atleta que daba para tener un futuro impresionante en el mundo del tenis femenino. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tomarme en cuenta. Bien, estuvo con nosotros en la medida imperfecta Valeria Rodríguez, es estudiante de comunicación social. Hablamos un poco del hilo y de los gestos que para muchos países del mundo termina siendo paz, pero para otros pues terminan siendo temas bélicos, incluso insultos mayores. Y de esto estamos hablando en gran cantidad de países del Reino Unido y en Oceania como Australia y Nueva Zelanda. Les hacemos una pausa y ya venimos con más.